La Asociación Dominicana de Profesores ADP marchó este jueves hacia el Ministerio de Educación para exigir equidad en los salarios de maestros, de los niveles de básica y media, aumento del salario de los jubilados y pensionados, entre otras demandas. Los profesores en pancartas, mensajes, alusivos, sin los maestros no hay ley, humanización de la jornada escolar extendida, respeto al umbral de calificación del concurso, entre otras frases. La caminata inició en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez. Otra de las peticiones de la ADP es el aumento del salario a los jubilados y pensionados, porque según explica se debe revisar y reajustar cada tres años, y no se ha hecho desde hace seis años. Asimismo, piden la eliminación de los programas de incentivo por distancia y determinación, porque una parte de los profesores tiene dos años esperando recibirlo. Los maestros aseguran que el horario de jornada escolar extendida es explotativo, ya que además de las materias asignadas, también deben impartir los talleres en el horario de la tarde, por lo que exigen la contratación de talleristas para impartirlos. En los alrededores del área, agentes policiales se mantenían para establecer el orden. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.